Apenas nació Panchito y estaba la cubadora La dama se abrió los ojos y le dijo a la doctora Lo llevaron a su cuna, estaba en la noche entera Tenía tres de mi nacido y le dije a la enfermera Pacho, Pachito, no seas tan enamorado Aún estás muy chiquito, anda con mucho cuidado Pacho, Pachito, cuidado con la mujer Nada más las alborotas, ya sabes pa' que las quieres ¡Oiga más! Cinco días tenía Panchito y luego lo vieron de alta Cuando lo estaban vistiendo, que le dice a la pediatra Y para seguir el cuento, al año estaba casado Antes de cumplir dos años, Pancho estaba divorciado Pacho, Pachito, no seas tan enamorado Aún estás muy chiquito, anda con mucho cuidado Pacho, Pachito, cuidado con la mujer Nada más las alborotas, ya sabes pa' que las quieres Y no hay... Y no hay... ¡No! Y es la trofibanda ¿Es que no? ¡Oiga! Y es que no es así Acá con poco está esta, voy a querer desateta Acá con poco está esta, voy a querer desateta Acá con pongo está esta, voy a querer desateta Oye, pero como Caca, cojo, otra gente voy a querer esa letra Caca, cojo, otra gente voy a querer esa letra Caca, cojo, otra gente voy a querer esa letra